Hola, hola. Aquí te voy a contar mis tips para poder invertir en un buen perfume sin morir en el intento. A mí en lo personal me gustan los perfumes dulces y mis favoritos definitivamente son estos tres. Este de CK Chuck, el Cloud de Ariana y este de Valentín. No sé si sepas o si has notado, pero el perfume despide tres aromas. Yo no soy experta en perfumes y la verdad es que hay personas expertas en esta red en perfumes y lo explican súper bien. Pero uno es cuando tú le haces el spraysazo y es la nota de salida. Después es la nota ya cuando está aquí en tu piel. Después ya es con el transcurso de las horas, es las notas que van quedando ahí en tu piel. Entonces, bueno, también depende del pH de cada persona. Cuando tú quieres invertir en un buen perfume, yo te recomiendo lo siguiente. A veces en Sephora o las tiendas departamentales como Ulta o Sephora hacen favorites de perfumes. Voy a ver si encuentro la cajita. Y bueno, a veces en México no llegan esos favorites, pero a veces sí. Y si no llegan, los puedes conseguir con revendedoras. Yo te voy a dejar a mis revendedoras de confianza. Las voy a dejar aquí etiquetadas. Son de Instagram. Sobre todo si son perfumes cariñosos. Es comprar un kit de favorites. En ese caso, el que yo compré la última vez, venían así las fragancias. A veces vienen minis con sus botellitas minis que es así. Son súper bonitas y la verdad conviene bastante. Pero por lo regular se agotan súper rápido. Entonces, el último que yo compré venían así las fragancias. No sé cómo se le llama ese tipo de cositas, pero son muy pequeñitas. Y bueno, yo compré un kit que era de vainilla, a vainillados. Y tú podías hacer anotaciones. Entonces, lo que yo hice fue probarme un perfume de un lado y otro perfume del otro lado para hacerlo como más rápido. Porque ahí adentro del favorites de la cajita, viene un cupón donde lo cambias por la fragancia en tamaño original. Entonces, si tú no sabes todavía cuál fragancia vas a elegir, te conviene que los pruebes. Y a veces te dan chance las revendedoras de que ya entonces ellas se quedan con el cupón y ellas te lo cambian cuando tú ya estás segura del olor que quieres o del perfume que quieres. Y así los traía durante el día porque a veces no me encantaba la nota de salida. Pero ya cuando los traía en la piel me gustaban lo suficiente y entonces iba anotándoles y al final decidí con qué perfume quedarme en este. Es uno de mis favoritos y con el que me quedé en esa ocasión fue este de Valentino de Born in Roma. La verdad es que este es delicioso. Ve a alguna tienda departamental. Eso también puedes hacer. Ir a una tienda departamental como Liverpool y probártelo literalmente en tu piel para que así puedas ir oliendo en el transcurso del día. Qué tanto te dura, cómo te va con tu pH. El perfume va cambiando durante las horas. Si quieres que te haga más recomendaciones de cómo cuidar tu perfume, déjamelo en los comentarios. Pero bueno, uno de los tips que te doy es que no lo saques de la caja para que no le deis la luz directo. Lugares como el baño, coches, etcétera. Porque siempre la temperatura lo puede dañar y puede hacer que el perfume se eche a perder. Y pues bueno, déjame cualquier duda que tengas en los comentarios. Bye.